Bienvenidos a mi canal, canal sobre canal, ¿no? ¿A dónde vamos Alejandro? A un pueblo de Granada ¿Y qué vamos a hacer? Aquí dentro de nuestro cuerpo ¡Ve la feria! A ver, a ver, ¿tú eres que dirige? Es nuestro... Dirección a la gente Mira, ve, no nos perdemos Ya verás, a ver si llegamos Tiene el mamú con el gorro, ya lo vi Hay dos mamúes Hay dos Vamos a ir a ver ¡Ay, qué gracioso! Vamos a llegar al pueblo de Granada ¿Cómo se llamaba? Eh, Padul Y nada, pues vamos a ver la feria que hay aquí Que creo que es de comida y cosas así ¿No? Venga, ahora lo veréis Adiós ¡A ver, explícanos, explícanos lo que vemos! Estamos viendo Dos mamú, unos chiquetitos Y otro grande ¡A ver, explícanos lo que vemos! ¡A ver si encontramos alguna oferta, ¿no, Juani? A ver, encontramos algo ¡No, Juani! ¡No, Juani! ¡No, Juani! Aquí oferta bien poca Mirad, higo con almendras y cubiertos de chocolate Bueno, está bien Bueno, está bien Es que es otro youtuber Está muy chulo Es súper chulo ¡Labeja del zoo! ¡Labeja del zoo! ¡Aquí estamos! Claro, claro Nosotros, vosotros, todos Es que es para un canal de Youtube Así que saluda Hasta luego, gracias El de Granada también El de Granada y el de la B, mira ¿Y ese es el de la B? Sí, por favor Buenos días Mira, mira, mira que pedazo de torta Ha traído mi cerebro para desayunar Nos vamos a poner fumo, vamos Buenos días Buenos días Buenos días ¿A dónde vamos Alejandro? A Sierra Nevada ¿La primera vez que voy? Sí ¿Va grabado hoy también? Sí Mira para las cabezas, eh, que pegáis Agacharte, agacharte Vamos de paseo Pi, pi, pi En un caché nuevo Pi, pi, pi Pi, pi, pi Porque me comí una torta Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi Gracias por ver el video. Quiero comprar a la tablita, y a tuya. ¡Qué culo! Yo me quiero subir ahí. Ahí no subió tu juego. ¡Qué guay! ¡Estamos equipados! ¡Ya está grabando! ¡Ya está grabando! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Vale! Pues nada, ya estamos aquí en la nieve. Ya vamos a encontrar esto. Nos vamos a subir aquí, que hay una cosita que tú pagas 10 euros y te dejan el... el trineo, o te dejan... el patinete ese. Y nada, aquí estamos. ¡Qué guay esto! ¡Vale! 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 Estuve y ti congámonos! I te dejan. ¡Porque la habituación te Yum's es, hasta las tentas de la flóca, ¡Valen! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora qué va a pasar Alejandro? Ahora voy a ir para el coche y me ha cambiado Ahora te voy a cambiar, por lo menos de momento esto Tengo los pies cogelados Pues nada, para allá vamos Y por último El postre Cariño Cariño Ya estás harto Cariño ya no te cae más postre No te cae más nada, a ver la barriga Hola ¿Ya hemos comido? ¿Cómo nos hemos quedado? Estábamos mosaditos perdidos Estábamos Mira, 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 ahí no está paseada Así que nada, y encima Muerde la pasta, que es donde comida otra vez Ahí atrás Aquí Le regalaban Regalaban Una entrada de cine para cada persona Además del menú O sea que genial A ver qué película vemos Ahora os lo enseñaremos todas las que hay Tiencias Siete máscientos años ¿No nos estamos haciendo hermanos? Chiquitos ¿Por qué teléfono se debe estar buscando? ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Soy de pincel? ¿Cantando si quieres? ¡Suscríbete al canal! 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 JINGLE BELL